¿Dónde estamos? Estamos en la universidad. Yo fui y el perrito parece me dio miedo. Ya llevamos a Johanna. Yo fui y el perrito. Brilla. Brilla. Aquí ya llevamos al castillo. Pero aquí todavía estamos. Pero está avanzando rápido. Aquí, este es nuestro frente. Pues ahorita nos van a explicar que es que por eso... Gracias. 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 cuentas después. ¡Gracias!